Si güero Es que estas aquí un chique El Jorge por ser la culpa de mi primo Tiene la culpa El tiene la culpa Tengo mucho que no lo veo Tengo mucho que no lo veo Lo viste en la moda es un deslojado Era un gana de tomar en cuanto lo viste Te zarra encima Te zarra Te zarra güe Fíjate yo compre un 6 Y ahi se quedo Si abres un bote tu Yo creo que te abre un botellon Pero Es la ultima vez que vas a tomar Del dia del año Del año De pura verga El 31 Tengo un mega pedona El 31 Si güe El alcohlico Ni modo Ya lo comprende Y que es ahi caraco Es nada güe Teleférico güe Más allá A ser feliz Solo No hay nada No hay nada Vamos a raiza para enfrente Para donde íbamos Teleférico No Teleférico No güe Se va a ir hasta allá A bien lejos caraco En el caso güe Ahí viene el carrito apenas Si Cuanto voy a tirar aqui enfrente No yo voy a llegar aqui a ¿Que es esta madre? La venosa La venosa Si Deja ahi tu No hay gente aqui atrás güe Deja ahi 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 Apenas van cayendo güe Deja ahi Deja ahi Deja ahi No sé si me torcieron Pinchi arma frega esta güe Que gorda la pinchi M16 Me sale un putero güe A esta si es buena güe Pero pues Tiene su chiste A esta le dispara el bate Pura verga güe Chicpads Mira x8 Xinga madre güe Ya tengo gente güe Ya tengo gente güe Que pedo güe Este dato ya tiene raza güe Busca ese xingue Se lo trae Yo voy para allá güe No te vas a ir looteando Viene a gusto Usted no tiene a nada güe Es decir Huele a mota en realidad Si es cierto Esta que tona Vileg Ahi van De este lado güe De la barda Ah no le pude dar Mamón Voy a romper un vidrio Para que crean que me salí A ver Ahi esta un vato Aquí tengo uno Aquí tengo uno Aquí tengo uno en una ventana güe Siiii ¡Sami! ¡Sami! Siii! Me voy a alcanzar a curar Nooo que mentira güe A la verga güe No es cierto esto güe No seas mamón güe La pasa el gulac Acá hay un carro güe Vamos a cerrar el carro Que mentira güe La neta güe Se paso de verga esa madre El gulac El zami no? Si mon No mames güe Neta güe yo quiero hacer leña Con la pinche molotov Como hacen los demás Que mamón Si madre siempre quemo raza güey Y nomas la quemo Pero no se mueren güe No se si me estan pegando a mi No se si me estan pegando a mi Tengo por el carro pichicareco Y gana siempre la Si ya se güe ya te vi güe Fuera del mapa esa madre güe Pero el carro lo vamos a agarrar y no vamos a ir a este Es que Pasa desde el gulac pues Que mamón güe esta madre Se supone que era mas rapido Empezar ahi güey No No es cierto Tengo un chingo de mochilas aqui güe De botiquinazos güero Pone el 2 Te acostan bien cerca estos vatos güe Te pasas de verga güe Tendero escuchado ¿Quién quebró vidrio? Viro Ellos Uy A la verga Ya me chingaron Ah que mamón güe Neta que no 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 güe No puede ser Acá la le echa güe A la verga No güe Estos vatos a la verga güe Ni le dispare güe y ni al gulag la casamos a